Los coches de Canarias se quedan viejos, más de la mitad superan los 15 años y eso nos lleva directamente aquí a los desguaces. Un vehículo ya no pasa de 15 años sin tener que hacerle nada, una reparación de motor, aparte del mantenimiento que tenga que hacer el vehículo. Con coches así son frecuentes las visitas a los talleres. Por aquí ha entrado de todo, coches de primeros de siglo, por ejemplo, hoy todavía lo hay, son los famosos coches clásicos. Quienes sufren esta falta de renovación del parque móvil son los concesionarios, aunque ya no tienen problemas de stock, sí les afecta la subida de precios. Evidentemente han subido notablemente, yo creo que hasta por encima del 10% en los últimos años, generado sobre todo por el incremento de los costes en la fabricación. Para reducir las emisiones de gases, desde el sector piden planes específicos. Las ayudas públicas no son a día de hoy directas, que es lo que pretendemos desde ANFAC, sino que tardan 12, 13, 15, 18, 20 meses. Medidas que ayudarían a acabar con la alta contaminación de estos coches y también para cumplir con las exigencias de Europa.